¡Suscríbete! Si pudieras darme cariño, como el que te doy a ti Si pudieras amarme siempre, como yo te amo a ti Sería tan lindo que me amaras y tenerte aquí en mis brazos Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Vamos y acepta que me quieres, que no estoy equivocado Si pudiera tenerte a mi lado y un día dijeras que sí Si supieras que a cada instante Me parece oír tu voz Si supieras que yo no puedo No puedo vivir sin tu amor Sería tan lindo que me amaras y tenerte aquí en mis brazos Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Vamos y acepta que me quieres, que no estoy equivocado Si pudiera tenerte a mi lado y un día dijeras que sí Si supieras que a cada instante Me parece oír tu amor, me parece oír tu voz Vamos y acepta que me quieres, que no estoy equivocado Si pudiera tenerte a mi lado y un día dijeras que sí Sería tan lindo que me amaras y tenerte aquí en mis brazos Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Vamos y acepta que me quieres, que no estoy equivocado Si pudiera tenerte a mi lado y un día dijeras que sí Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Si pudiera tenerte a mi lado, yo podría ser muy feliz Gracias por ver el video.